Yo soy el padre de todos Super gran bailazo de lujo en San Pedro Cajoros, Oaxaca Domingo 27 de febrero, 9 de la noche En el lugar de los mejores eventos Campo de la Escuela Secundaria Se presenta por primera vez Grupo Exterminador Señor, pero con el Grupo Exterminador Si o no, chato Me anda buscando la ley Con traficante de droga Exterminador Tocando sus grandes éxitos Alternando con la banda Santa María de Naxcalapa Banda Sempoltepecana Originaria de la Sierra Compra tus bonetos ya Entrada general 100 pesos Y el lunes 28 de febrero Llegan los sicarios de mirada Y las azucenas en el campo de la secundaria Entrada general 50 pesos A partir de las 9 de la noche Allá nos vemos compadre Allá nos vemos compadre